al portavoz, al director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, el comisionado Miguel Martínez Madrid. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Alencia. Hemos estado monitoreando la información que está saliendo en las pantallas en este preciso momento. Agradecemos definitivamente hoy mismo por darnos a conocer dicha información. Sin embargo, el hacerlo público también pone en riesgo la vida de las personas que publicitaron o publicaron esa información. Por lo tanto, estamos obligados a darles una seguridad, acudir donde ellos están. Si ellos no pueden asistir a la Dirección Nacional de la Lucha contra Mara y Pandillas y el Crimen Organizado, Adipanco, nosotros podemos proporcionar definitivamente ayuda. Nosotros queremos dar a conocer que se arriesga más la persona cuando publicitan porque este canal, así como lo estamos viendo aquí en la oficina del Observatorio de Medios de Comunicación de la Dirección de Comunicación Estratégica, los policías, lo estamos viendo los oficiales, el señor director general de la Policía Nacional también me llamó hace un instante y me dijo si estaba viendo la noticia. Yo le dije que sí, que vamos a participar. También lo están viendo los que lanzaron esa nota. También los miembros de la Mara Salvatrucha, los extorsionadores, los miembros de la Pandilla 18 también están viendo esa información y están viendo la nota. Entonces, publicarlo también se convierte en un arma de doble filo y entendemos la labor. Entendemos, pero también comisionado a veces es la única vía que tienen personas porque se sienten temerosas, porque en muchos casos, no digo que este sea el caso, pero en muchas ocasiones llegan a la autoridad y parten sin novedad. O sea, a veces lo que hacen es comunicarlo a los medios de comunicación para sentir de alguna forma, llamar la atención y que sean protegidos. Bueno, yo creo, yo creo que no es la única vía, es la alternativa más fácil, pero poder asistir a DIPANCO y llamar al número 100, al asterisco 143, es también una opción. Y cuando ya tenemos opción, quiere decir que no es la única alternativa, pues, hacerlo de la forma que lo están haciendo. Independientemente, nosotros queremos poner a disposición a nuestra oficina, a nuestra oficina y darle prioridad a este sector, a esta queja para solventar. Hace alguna media hora también hablamos con otras personas que denunciaron, logramos comunicarnos con estas personas dándoles a conocer que ya estaban detenidos los torsadores. Entonces, lamentablemente, ellos no quieren proceder. Y esto es lo que nos está afectando toda la labor policial, porque estamos haciendo uso de un gran número de recursos y talento humano de la Policía Nacional. Estamos movilizando bastante logística, pero al momento que se detienen los estacionadores y le decimos a la víctima, mire, los que fueron a dejar la nota, ya los tenemos detenidos, ya los tenemos identificados, podemos proceder en contra de ellos. Solo firmenme las declaraciones y contemos con ustedes para rendir declaraciones contra ellos. Ahí es el momento que se va para atrás la víctima y nos tiran toda la gran labor que han hecho al personal de PANCO, trabajando en la seguimiento, identificación, en todo este proceso que a veces dura semanas y un gasto de recurso policial y la logística queda votado. Queremos dar una recomendación, por favor, a las personas que también, además de notas, han sido víctimas de llamadas telefónicas. Primero, si recibe una llamada telefónica que lo confunde o la persona quiere obtener un dinero, pues lo que es el número de teléfono. Si le hacen creer que es un familiar que está en peligro fingiendo la voz de angustia o hacen creer que es un servidor público, cualquier persona ajena que lo amenace directamente, bloquee su número de teléfono, cambie su número. Si lo amenazan con un secuestro de algún familiar, le ofrecen ayuda para asistir un problema legal o le hacen creer que es beneficiario de un sorteo, una rifa, también hay que bloquear. Ahora, inmediatamente le pedimos a esta persona, llame al 143, en este momento voy a coordinar con el señor director de la Dipanco para mandar un equipo para este lugar. Y la recomendación, coloquen, Tamara, de seguridad, por favor. Director, yo precisamente sobre ese tema era lo que, mire, dos cosas quiero manifestarle. Han solicitado algunas personas afectadas en la colonia Las Colinas, no es en el hogar, en Las Colinas, aquí en la capital. Han enviado a varios medios de comunicación el video y esta información porque manifestaron algunos de los vecinos que han solicitado a la policía ayuda y no habían recibido respuestas y están tremendamente preocupados. A mí lo que me preocupa de sobremanera es la seguridad de estos vecinos y los dueños de esta pulpería y las personas que ahí trabajan. Ustedes se comprometen a enviar de inmediato presencia policial, pero que sea un acompañamiento que lleve a una solución final, no de un par de días y que después pueda haber algún tipo de represalia. ¿Usted puede darle esa tranquilidad a los vecinos de la zona, a nosotros que hemos transmitido la denuncia, que nos han pedido transmitir los afectados? Es que posiblemente es ahí una equivocación y hay confusión. Tal vez están confundidos porque eso no se soluciona por enviar en un par de días policías o presencia policial. Eso se soluciona metiendo presos a los delincuentes. Así se soluciona. Y para eso necesitamos entrar en acción, tomar declaraciones, identificar, atrapar a los delincuentes y que las víctimas vayan a declarar en contra de ellos. Pero solo enviar una patrulla, podemos hacerlo. Lo podemos hacer tres, cuatro veces al día, pero eso no va a hacer que los delincuentes caigan detenidos. Necesitamos procesarlos. Pero hay que brindarle algún tipo de asesoría para que las personas que han denunciado estén seguras mientras se llega a la captura y judicialización de los responsables. Y nuestra participación en este medio de comunicación es la asesoría. Eso es lo que estamos haciendo. Queremos abrir las puertas. Queremos darle a conocer que llamando al Asterisco 143 podemos solucionar este problema. Queremos dar a conocer que esta seguridad no es solo responsabilidad que recae en los hombros de la Policía Nacional, sino que recae en los hombros del patronato de esa colonia también, de los padres de familia, de las compañías que tienen guardias de seguridad, de todos, todos, no solo de la Policía Nacional, deben de reunirse como vecinos también. Vamos a ver cuántas cámaras de seguridad tienen las casas acá o qué negocios tienen cámaras de seguridad. Si ese negocio tuviese una cámara de seguridad, hubiese registrado, hubiese filmado el momento en que le fueron a dejar la nota y sería otro el video que tuviésemos. No tuviésemos el video de un papelito que dejaron ahí escrito. Tuviésemos el video del rostro de los individuos que fueron a dejar el papelito. Es por eso que todos tenemos ese grado de responsabilidad y debemos de invertir en seguridad, invertir en cámaras de seguridad, invertir en el conocimiento que tenemos acceso a la de PANCO y a la Policía Nacional a través del asterisco 143. Comisionado, igual si la gente no tuviera dinero en esa gran inversión que es en las cámaras de seguridad, el procedimiento usted ya lo ha dejado claro, marcar al asterisco 143 y ponerse en contacto con las autoridades. Más o menos cuánto tiempo dan respuesta las autoridades y cuál va a ser el procedimiento que van a utilizar ustedes en este caso in situ. El procedimiento para dar respuesta depende. El día de hoy inmediatamente podemos iniciar el proceso dando respuesta y tomando declaración. Ahora, cuánto tiempo puede tardar una investigación. Puede tardar desde un día hasta tres semanas o cuatro semanas. Lo importante es que una vez que se le notifique a la víctima y se le diga esa noticia, ya los tenemos detenidos, los que le fueron a amenazar, los que llevaron el papel, los que le están extorsionando, ya los tenemos detenidos. Necesitamos su declaración. Lo importante es la colaboración ahí y el interés de que nos unifiquemos como una cultura, como una sociedad y que logremos hacer lo que están haciendo los países desarrollados, rendir declaración en contra de los delincuentes, porque si no, no podemos remitir a estos antisociales en el Ministerio Público. Lo primero que va a preguntar el fiscal de turno del Ministerio Público y que son los mejores aliados estratégicos que nosotros tenemos es dónde están las víctimas. Vamos a ver dónde están las víctimas. Y por más que nosotros le presentamos el informe y todo, si no tenemos la colaboración de las víctimas, en nada o en poco estamos. Comisionado, le vamos a pedir, agradecemos de antemano, por supuesto, siempre la amabilidad que tienen y la disposición que tienen como ustedes por parte de la Secretaría de Seguridad. Pero le pido, por favor, comisionado, que nos haga el favor de esperarnos en línea, porque los afectados quieren también expresar la preocupación que tienen y exponer lo que ha ocurrido con ellos. Nos acompaña, por favor, comisionado, de nuevo con Flavio Pavón. Y este video que nosotros mostramos solamente es una parte, porque la mayor parte de los negocios, valga la redundancia, tienen videos, donde se llegan las personas a entregar las cartas extorsivas. Incluso hay imágenes de ellos. Pero estos videos han enviado, algunos videos han enviado ya la policía y dicen que no han tenido respuesta. Pero qué mejor que ellos, que nos hablen. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí en Las Colinas? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Pues sí, Las Colinas ha sido una colonia tranquila. Yo creo que todo el mundo conoce esta colonia y sabe que hemos vivido tranquilamente. Pero ahora, primero que nos dejó venir una bandada de gente a beber, a las medianas, dejando basura, en otros casos también hasta hacer pipí. Obviamente el que bebe tiene que hacer pipí. Ahí no estamos diseñados como bares. Entonces, después ya vinieron más personas, hubieron asaltos, robos de carros, inclusive robos de las cuestiones del sana. Entonces, ahora ya cayó esta situación, ¿verdad? Con estas notas extorsivas. Y nosotros hemos pedido ayuda a las autoridades, tenemos en trámite como el comité de vecinos que hemos armado, para poder solicitar que nos puedan autorizar los portones, porque eso sería el filtro que, porque aquí entra quien quiere. Desgraciadamente, cuando se hizo ese redondel, se nos filtró un montón de gente. Pero los permisos, ya las peticiones de la alcaldía, nosotros hemos cumplido, hemos hablado con la policía y las autoridades, pues no sé qué pasa, no han actuado como deberían. Y nosotros como vecinos, estamos ya puestos en acción para poder portones. ¿Han enviado ustedes estos videos, estos elementos sobre estas denuncias? Claro, claro. Hemos ido a Barrio Seguro, hemos ido a Movilidad Urbana. La Policía Nacional. La Policía Nacional, sí se han hecho las denuncias de parte de los comerciantes que están aquí, sobre las notas extorsivas. Nosotros nos hemos encargado también por la situación de la gente que viene a beber, que vienen de otras colonias, no son ni siquiera de aquí. Pero sí, las denuncias están hechas. El informe que nos pidió la alcaldía, nosotros lo presentamos en forma para que nos autoricen el cierre. En esta semana, precisamente estamos esperando la respuesta. Obviamente, nosotros al cerrar la colonia, no perjudicamos, porque no tenemos conectores. Usted, cuando viene de la Vila Abundante para abajo, no hay salida. Entonces, no vamos a molestar a nadie. Siempre queremos tener portones para vigilar, como tienen otras colonias, de que no entre cualquiera. ¿Estos videos ya fueron entregados a la policía? Por supuesto que sí. Los videos, la policía, la DPI, antimaras y pandillas, todos esos videos ya andan circulando, incluso como vecinos, porque entre todos, pues, también nos estamos cuidando. Pero, como les digo, a veces se siente una muy, muy lenta respuesta de parte de la policía. En una ocasión, pasaron haciendo un disparo, una pareja en moto, y bueno, la primera patrulla ya pasó hasta las 8 de la noche, y ese hecho sucedió a las 2.30 de la tarde, para darle a entender que no tenemos una respuesta pronta, y las personas que andan, pues, según los videos que se han cotejado, son las mismas, y ellos circulan libremente por la colonia, con las características de su vehículo, su moto. ¿Y otros negocios similar situación? Por supuesto, cada día van ampliando el número de negocios, a los cuales han dejado notas extorsivas, amenazantes, ¿verdad? Y, pues, la gente ya tiene una zozobra, una histeria colectiva, ya nosotros, pues, como colonia, que siempre ha sido una colonia tranquila, hemos, pues, por eso decidido venirnos a vivir a estos lugares. Ya si estos lugares ya quedan en manos de las pandillas, pues, definitivamente, no sé en qué parte de Honduras podremos vivir ya. Y nos han mostrado una captura de WhatsApp, donde le enviaron esta denuncia a la viceministra de Seguridad, y le respondió, ¿qué le respondió? Pues, a través de, como usted sabe, esta colonia, pues, hay muchas personas que trabajan con el Estado, otras personas incluso son parte del Estado, pues, han empezado ya, cuando ya están viendo el asunto serio, pues, a mover sus teclas, como dicen por ahí, pero, no hemos tenido una, como le repito, una respuesta contundente, solo es una patrullita, o sea, aquí necesitamos, bueno, de este lado de las colinas, pues, por la parte, dicen que por la parte de abajo, pues, cerrar, ¿verdad? Eso ya va a ser un alivio hasta para la policía, porque va a tener que cuidar menos, que no debería ser así. La policía es la gente encargada de protegernos a todos por igual. Y en los negocios de arriba de las colinas y el hogar, pues, lógicamente mucha gente se ha hecho de guardias de seguridad, se ha hecho de un montón, bueno, incluso, los mismos dueños andan armados, pues, porque, como le digo, la sosora es increíble, las amenazas están a la orden del día, y cada vez son amenazas más fuertes, y la verdad, como le digo, son lugares donde, incluso es un centro financiero arriba, como es posible que al lado de los bancos se va a haber extorsión, entonces, no sé qué piensa la policía, no sé qué piensa el Estado, no sé qué piensa nuestra presidenta. ¿Cuántos negocios han tenido ese tipo de amenazas? Hasta el momento, digamos, calculados unos de cuatro, seis, seis, siete negocios por ahí, pero todos los días van a seguir ellos molestando. Muy amable, muchísimas gracias. Compañeros, rezo con ustedes. Bueno, el director, usted escuchó a los vecinos de esta zona, que sí, al director de comunicaciones, Miguel Martínez Madrid, usted escuchó a las personas manifestar que han entregado los videos y las denuncias, y bueno, pues, por eso lo han hecho público. Licenciada, quiero actuar con proactividad acá, inmediatamente ya le tenemos respuesta, en este momento tengo en línea ya también al jefe de la policía metropolitana número cuatro, que cubre todo el sector de la ciudad capital, el subcomisionado de policía, Mayer Ríos, y en este momento se le están dando instrucciones precisas de que él personalmente se apersone a la colonia Las Colinas, donde estamos viviendo esa situación y en donde se ha denunciado por este noticiero para que le dé atención personalizada a todos los denunciantes. Y también por mi medio estoy coordinando con la Dipanco para que también un equipo se persone inmediatamente. Claro está, no vamos a poner en riesgo a nadie, no vamos a mantener siempre en anonimato cualquier denunciante y así se va a manejar. Quiero pedir permiso a usted para sacar en línea aquí al subcomisionado Mayer Ríos. Mayer Ríos, nos escuchó la instrucción para que esta persona en este mismo momento ahí al sector de Las Colinas, donde están amenazando y también los vecinos dicen que están viviendo en una zozobra por la inseguridad. ¿Me confirma, por favor? En efecto, mi comisionado Miguel Martínez Madrid. Hemos escuchado las denuncias, hemos puesto todo en atención y el celo de juicio también, y vamos a ejecutar operaciones directamente encaminadas para poder erradicar en la medida de lo posible todas estas acciones que están ejecutando estos malvivientes en estos lugares. ¿Verdad? Así que, téngalo por seguro que vamos a ejecutar este tipo de acciones, para que por lo menos la gente mire presencia policial y en la medida de lo posible, que los malvivientes miran a la presencia policial, entonces ellos van huyendo, se van retirando de los lugares que los tienen ellos más que todo, ya perfilados para poder dirigir sus acciones delictivas. Muchas gracias. Es el subcomisionado Máez Ríos como jefe metropolitana número 4 también que cubre la ciudad capital, y él personalmente se va a hacer, presenta el lugar, licenciada, también tenemos ya cerca al señor subcomandante o subdirector a nivel nacional de la DIPANCO, para que abra ya una investigación y que asigne inmediatamente un equipo, para que le logre dar seguimiento, identificación y captura a los malhechores que posiblemente son los que dejaron la nota ahí. Pero vamos a actuar y vamos a hacer lo mejor posible por atender a la población que se merece un adecuado profesional servicio policial. Le tomamos la palabra, comisionado Miguel Martínez Madrid, y por supuesto vamos a darle seguimiento. Vamos a quedar acá. Queremos aclarar algo. Hoy mismo ha hecho pública esta denuncia a solicitud expresa de los afectados. No es que nosotros decidimos conseguirlo y publicarlo, no, no fue así. Fue una solicitud expresa que por favor se hiciera pública esta denuncia, porque eso es lo que los vecinos afectados estaban necesitando y solicitando a través de nuestro canal para conseguir precisamente lo que acabamos de ver, una respuesta íntegra de parte de la policía.